No me digas nunca más que te vas Que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas Amas como nadie en este mundo y se te escapa en un segundo toda la felicidad Ya tomaste la última decisión, me manda y dicta el corazón Aunque quieras arreglarlo todo, ya no quiero que vuelvas de modo No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño Cada vez que tú te vas Amas como nadie en este mundo y se te escapa en un segundo toda la felicidad No viviré con tu traición, tampoco quiero tus migajas Le digo adiós a este dolor que dejo atraso y sin temor para recuperar mi alma No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas Jamás como nadie en este mundo y se te escapa en un segundo toda la felicidad No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo, que juegues con mi cariño cada vez que tú te vas No, ya no puedo permitirlo Que juegues con mi cariño Cada vez que tú me quedas No, ya no puedo permitirlo